Música Sin duda era lo que buscábamos, llegar a la final y ganarla, buscábamos ahí campeones Así que por suerte se nos dio y pudimos desatar todos los festejos, es increíble con toda la gente de Cuba Y es especial más que nada por toda la gente grande que nos agradece Que en realidad te tiras al contrario, nosotros agradecer a ellos por todo el apoyo que nos dieron Y nos dicen gracias por hacerme vivir esto, jugué tantos años en primera y no pude ganar nunca Ustedes lo hicieron y me hicieron sentir parte a mí, o sea es algo increíble Por ahí es un dato irrelevante, nada más que me toca a mí patear Pero yo creo que hay que estar preparado para este tipo de partidos En estas instancias se dan siempre por muy pocos puntos Y por ahí después si errabas una patada en el juego decís uy si metía esa ganábamos O si metía esa perdíamos, si erraba esa perdíamos Pero esta fue la última y por suerte fue adentro Y por ahí debíamos haber ido al entretiempo perdiendo por un poco más de puntos Y cuando llegamos al vestuario nos miramos y dijimos que no podíamos perder este partido Que por toda la gente que había afuera, toda la gente que había llegado hasta el casi Y salimos muy convencidos, se va a jugar al segundo tiempo Y lo dimos vuelta Yo creo que es el comienzo Si bien comenzó hace tres años Jugando dos reubicaciones y perdiendo el año pasado los play-offs Yo creo que este sigue a partir de ahora Muchos años de gloria para Cuba ¡Gracias por ver el video!